Buenas, hola a todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están chiquitines? Porque están diciendo que Laura empresaria, Laura con chaqueta, Kevin con polo. Sí, porque se piensa que estábamos tardando más porque te estabas arreglando mucho. Ah, me estaba poniendo en modo señorial. No, 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 no. Estábamos preparando todo, que ya saben que en esta nueva sesión de mangas y otras viñetas está haciendo todo un poco locura. Entonces tenemos que ajustar muchas más cosas porque cuando tú dejas de hacer algo durante mucho tiempo, pues te vuelves un novato de nuevo. Entonces eso es lo que nos pasa un poco. Pero hoy tenemos una gran invitada. Cuando vino la primera vez, a la gente le gustó muchísimo y hoy la volvemos a tener por aquí. Teníamos muchísimas ganas de volver a tener a Donatella, editora de Gallonero, ¿vale? Que ya saben que aquí a nosotros nos gusta muchísimo el manga alternativo. Qué mejor que tener a Gallonera por aquí con nosotros. Hola. Sí, vamos a estar hablando un poquito de... Bueno, porque ya hace un tiempo que no nos veíamos y de hecho... Sí, en realidad ha pasado tiempo, ¿eh? Sí, ha pasado tiempo. De hecho, me acuerdo que la última vez que hablamos en la entrevista hablábamos de que Gallonero su intención es publicar como entre uno o dos mangas al año y han salido cuatro desde que nos vimos. O sea, que eso más o menos nos da... nos da bastante de cuánto ha pasado de tiempo. Sí, sí, porque ha salido... lo estábamos viendo... Salió Nieve Roja, Salió Canicosen, porque ahí habíamos hablado de Canicosen, todavía no había salido la nueva... Salió Canicosen. Redicción. Salió Nieve Roja, la portada de mis portadas preferidas de Gallonero. Sí. Salió Una Mujer y la Guerra y finalmente Elegía en Rojo. Ha sido la última. Entonces, bueno, hablaremos también un poquito de estas porque hay cosas que nos interesan mucho, como siempre, y nos interesa mucho saber. De hecho, bueno, podemos empezar un poco incluso con Elegía en Rojo, que es algo que me ha sorprendido. Es que ahí como... porque este tipo de autores a veces parece como que están escondidos en las montañas y Elegía en Rojo, en la edición ahora que ha salido de Gallonero, hay un pequeño mensaje de Seiichi Hayashi poniendo un poquito en contexto la obra. ¿Cómo sale, Donatella, esto de incluir este mensaje y cómo es un poco la historia detrás de esto? Bueno, fíjate que yo creo que el último... la última charla que tuvimos en vuestro canal, es verdad que, bueno, un poco se planteó eso, ¿no?, de que quizá hay autores que están demasiado alejados del presente y no es que no estén activos, pero es verdad que ahora realmente lo que están haciendo es republicar. Entonces, es verdad que vosotras y algún otro lector también, ¿no?, de ponerlo un poco en contexto, porque, de por sí, no digo que sean obras abstractas, pero son obras peculiares, cuya narrativa a veces, bueno, se escapa un poco de la racionalidad, que es lo que a mí me gusta, pero es cierto que, bueno, si hay una voz antes de leer o después de leer, da igual, para anticipar o para consolar, y que sea una voz que dé un poco un hilo, ¿no?, una intuición de lo que fue la generación y también de como ellos pensaban, y eso fue un poco a raíz de eso. Entonces, es verdad que en los últimos siempre he intentado que los autores me pongan texto, y si están vivos, mucho mejor. Quiero decir que no estar pillando de otras editoriales, bueno, y contextualizarlos más como en el momento, ¿no? Y normalmente se prestan casi todos, eso sí, hablamos de los tiempos titánicos, de todos los procesos, eso añade algo más, porque al final me he encontrado con libros listos para emprenta, y faltaba el texto del autor. Hay que tener en cuenta su edad, y en realidad prefiero esperar, aunque sea, pero con tal de tener un mínimo de acercamiento de sus autores a los lectores actuales, ¿no? Yo creo que para ellos también, a ellos normalmente les suele hacer mucha ilusión, otra cosa son los tiempos que requiere, pero bueno, con paciencia se hace todo en la vida. A mí me parece, bueno, de Seiichi Hayashi, mi obra obviamente preferida es Elegía en rojo, en polen dorado pues tiene muchas historias interesantes, pero Elegía en rojo me parece una obra increíble. Es una obra, como tú decías, es un autor bastante abstracto, que a mí me sale bastante mal, porque es un autor que realmente es de los más influyentes en el manga, en Hayao Miyazaki, en grandísimos autores, incluso los hermanos Tsuge, que siempre los ponemos como los grandes del manga alternativo, también bebieron de Hayashi, todo lo alternativo prácticamente, porque es el primero que empieza como a romper el manga, pero como que se le tiene muchas veces muy olvidado por las figuras futuras, y entonces me parece genial que se traiga más de esto. Además que está bien que lo ponga en contexto, pero justamente la historia que se cuenta aquí, aunque es del Japón de los 70, sigue siendo una historia con la que te puedes relacionar mucho, ¿no? Una pareja joven, pasional, con aspiraciones artísticas, que se sienten fracasados, un poco también la tesitura yo creo de todas las generaciones desde entonces, entonces está genial y me parece muy guay que vengan con los textos, porque yo cuando me he visto es como imaginarme a Seichi Hayashi ahora, como en 2023, escribiendo un texto para los españoles, como muy guay. Sí, sí, era la idea, es cierto. Y es verdad que justamente elegí en rojo, yo creo que puede ser algo más amable para algún otro tipo de lector, porque es cierto que no son historia suelta. Y eso hay pocos autores, creo que han tenido posibilidad en esa época de escribir una historia completa en manga. Realmente todas son recopilaciones, que también a mí me gusta, porque se están haciendo con cierto criterio, al final tiene una coherencia, pero aquí está siguiendo a dos personajes, a una pareja como muy bohemia, y todo eso, claro, da más respiro al autor, pero también al lector, de alguna forma. Tienes esa historia que empieza, acaba, no sé, que sigue su destino, ¿no? Porque muchas veces hay historias que podrían ser spin-off de muchísimos mangas más largos, para mi gusto, y no daba para más, porque eran sus 16 páginas y se acabó. Así que bueno, hay un poco de todo, pero es en particular la que son historias, digamos, seguidas, como es El Hombre sin Talento, y como es El Ejín en Rojo. Yo creo que el lector, para iniciarse a ese tipo de manga, quizás es algo que ayuda. Tener un principio y un final, ¿no? Dar un respiro al autor para que pueda desplegar su, bueno, su capacidad del dibujo, ¿no? Que están viendo los mismos personajes dibujados en muchísimas más ocasiones que en una historia tan corta. Así que le da un poco más de vida. Sí. Y cómo ha sido, porque bueno, con Seichi Haya si ya habíais trabajado, pero cómo ha sido volver a trabajar con él, y si ha sido diferente en cuanto a que es una obra que se recupera en España, porque hay mucha gente que no lo sabe, pero esta obra salió en una edición inexistente a día de hoy, es como inencontrable, de poner monte en un formato así muy pequeñito. Muy pequeñito. ¿Cómo ha sido diferente trabajar esta vez recuperando una obra? Bueno, realmente no. Ha sido como siempre, porque claro, los derechos que tenía SC para la obra estaban decaídos, con lo cual fue una negociación desde cero. No tuve que pedir nada a ello. Como estoy haciendo, los archivos de todas formas se están escandeando y a Japón tampoco SC ni sabía si tenía archivo, pero vamos, preferí ya hacerlo todo por otro camino. Iba a ser complicado. Y no, a ver, lo único que pasa, pero eso en todo el mundo del libro y de la edición, cuando una obra ya no es la primera vez que se publica en España, sino que es una segunda o nueva edición, es cierto que los adelantos suelen ser más amables. Puede ser un poco más económica en comparación con una obra que se estrena en el país para todos los lectores. Un pelín, porque se supone que de aquella venta alguien sigue manteniéndolo. Yo espero que la gente no tire los libros, con lo cual una parte, la tirada que se vendió está mediamente cubierta, se rescata, tiene nueva vida, pero ahí, bueno, es como un punto más para la negociación, para decir, bueno, vale, pero eso ya se ha publicado en España, no es, digamos, una novedad del todo. Y aparte de eso, es como, vamos, es bastante estándar, como todos. Pero bueno, ahí hay un punto para negociar que, bueno, no está mal. Interesante. Y la primera vez, o sea, no había rescatado todavía ninguna obra que ya se hubiese publicado. Claro. Así que, bueno, como lo uso en literatura y se suele usar, dependiendo del año en el que haya salido, pues ya es solo eso, lo demás es todo igual. A lo mejor por eso se están recopilando ya tantas horas en España, tantas reediciones, porque van saliendo más baratas. Puede ser, puede ser. Nunca, nunca lo habíamos escuchado de esto. Muy interesante. Tiene toda la lógica del mundo, obviamente, pero nunca lo habíamos escuchado. Es posible, bueno, junto a la idea que muchas veces se da, aunque en mi caso no se ha dado tanto, pero de poder recuperar o rescatar una traducción. Es decir, que todos esos pasos hacen que el coste se abarate un poco, porque si la traducción lees y tienes acceso al archivo, o sea, bueno, al manga original o como sea, o alguien que lo tenga, lo lees y dice, bueno, no está mal, en este caso ya puedes pasar a negociar directamente con la traductora, porque también en este caso los contratos de traducción estarían caducados. Y en este caso está bien para rescatar algo, pues tener ya una base, a partir de ahí hacerle un poco de estilo de ortotipográfica, pues bueno. Y si la traductora o el traductor está de acuerdo, eso también es otro paso que podría acortar el proceso de producción y también abaratarlo de alguna forma. Otra cosa muy interesante que tiene toda la lógica, ¿verdad? Que hemos visto muchas veces que la gente se da cuenta, ¿no? De si las traducciones son tal cual. Incluso se ha acusado alguna editorial de usar encubiertamente una traducción pasada, ¿no? En algún caso. Claro, tiene también toda su lógica, por supuesto. Bueno. Sí, puede pasar. Es curioso. Sí, sí. ¿Los autores están sorprendiendo de que sean editados en España? O como ya están viendo que Italia, Francia, tenía sus cositas, no ha habido como mucha sorpresa. A ver, yo creo que ellos están felices. A ellos le emociona mucho todo eso. O sea, yo lo percibo y porque es verdad que a veces, bueno, hemos pedido un texto a Tadau para la historia que vamos a sacar y el texto que ha escrito es muy personal. O sea, muy, muy personal. Y está contando como, claro, ellos pasaron por un mucho momento de olvido total. O sea, todo ese material, eso era algo pasadísimo. Y de repente, claro, se están viendo, que le están preguntando de países que están a miles de kilómetros de ellos, que quieren publicar un libro en un mercado X, ellos están básicamente felices. Están muy felices. Le gusta eso. Le gusta porque, a ver, primero, pues yo no sé qué tipo de jubilación tendrán más o menos, pero bueno, también no es de olvidar que al final, pues bueno, de todas las elecciones que se hacen, son muchos adelantos y al final ellos están resurgiendo. Y eso la prueba fue de Yosea Rutsuge en Angulén premiado, con el premio de honor. Y todo eso ha representado ya, eso abrió una puerta brutal para que luego, pues bueno, ganaran lectores. Y a ellos les gusta, pero ya no es una cuestión económica, porque ellos están felices de tener una segunda vida. Es que estaban ya todos bastante retirados, haciendo sus cositas, pero no mucho. Y sobre todo los que son mayores, pues de repente ven que le están llamando, que le piden textos. Bueno, están como otra vez en la vida activa laboral, ¿no? De alguna forma. Y eso yo creo que se nota como mucha ternura y mucha gratitud. Es una cosa como, bueno, ellos son un poco así también, como muy educados, pero lo que noto es eso, ¿no? Como una gratitud o algo así, como de no sé en qué momento pasó eso, pero me está gustando, ¿no? Es un poco... Sí, sí, es un poco en ese sentido. Y me gusta, me gusta. Yo creo que ha recuperado, pues eso, está teniendo una segunda vida que nadie le habría dicho en realidad. Ni en Japón, quiero decir. Qué guay. Justo esto me recuerda, porque entrevistamos a un editor de Estados Unidos, de una editorial muy pequeñita que se llama Star Free Books, y que son también... Tienen un espíritu muy bohemio como editorial, y el editor, que es el solo, se encarga de incluso él contactar con los autores, no le gusta intermediar con editoriales, etcétera, y nos contó que justamente a un autor que nadie recordaba ya, que no se pueden conseguir sus obras en Japón siquiera de manga de terror, había contactado con él porque le quería editar, y el hombre que estaba hiper feliz, que le llamaba todos los días, y que estaba súper contento porque no se podía creer que alguien quise editar su obra, que ya estaba como en el olvido, ¿no? Un olvido total, claro. Estaba muy contento. Sí, es esto. Ellos renacen, ¿eh? Claro, es como, bueno, eso tiene que dar un, no sé, como un empujón así como hacia la vida o algo así, ¿no? Y yo creo que me gusta mucho en realidad. Sí, sí, sí me gusta. Y bueno, ese editor, si puede negociar directamente con Japón, tiene mucha suerte, porque eso es casi misión imposible. Pero en fin, que está bien, ¿eh? Está bien. Ojalá pudiera abrirse un poco más y confiar un poco más en los editores extranjeros porque la intermediación al final, alarga el proceso, es aburrida. Dependemos de muchos más factores de los que nos gustaría para seguir publicando los mangas, sí. Sí, bueno, este editor lo podía hacer también en muchos casos porque justamente contactaba, bueno, él era buscando contactos y hablando con los autores, pero también tenía que encontrar autores que tuvieran derechos de sus obras, porque en el momento en que los derechos estaban en el encargo de una editorial, entonces tenía que ya pasar por el aro, ¿no? Pero cuando encontraba algún autor que ya tenía sus derechos, porque habían caducado o por lo que sea, porque habían publicado ellos, entonces aprovechaba. Pero sí, en ese sentido es suerte, ¿no? Sí. Sí, sí, claro. Y me parece bien, ¿eh? Sería un proceso más natural. Sí, 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 claro. Editorial, editor, autor, pero bueno, no siempre se da. Difícil, es difícil. En cuanto a, porque sí es verdad que cuando hablamos del contacto editorial española y autor, lo que nos han comentado es que por lo general las editoriales no dejan que, las editoriales japonesas no dejan que las editoriales en España tengan contacto con los mangakas. ¿Te ha pasado algo de, o como son autores un poquito más alternativos, no has tenido problema? A ver, un contacto directo no lo hay, pero no lo hay también porque ellos tampoco tienen mail en muchos casos. Eso es muy complicado. Yo creo que si tuvieran mail, posiblemente, pues aunque sea traduciéndonos mutuamente con un Google Translate, pero eso no se da, porque, bueno, es que te digo, Tatao, es que ya lo hablamos cuando nos vimos la última vez, la carta que me envió era manual, escrita a mano. Y claro, pero eso porque no tiene la mayoría, la mayoría no tiene mail. Sobre todo, digamos, esa generación que ya tiene, son como unos 30 años, no tiene mail. Entonces, todo ello, ellos lo delegan todo en la editorial que le representa. De ahí a que la comunicación no sea directa ni mucho menos, vamos, es que no... Aparte que ahora, por eso digo que cuando me llegan a veces esos textos, es la única forma de recibir una carta directa del autor. Diga lo que sea, pero es la única carta que directamente la manda a la editorial para que se publique con el manga. Entonces, al final, sigue siendo una comunicación bastante romántica porque ni hemos hablado, ni nos hemos... Pero, bueno, esa carta está dirigida, como ellos lo hacen pensando también un poco en eso, ¿eh? Y a mí me gusta que lo estén personalizando, o sea, que no se reutilicen texto para todas, ¿no? Y está, bueno, me parece que está bien. Están dispuestos a hacerlos, además, ¿eh? Lo único que uno puede hacerle es mandarlo por mail, pues... Está muy guay porque sí que es verdad que los textos se sienten que están escritas para esta edición. Sí. Y tiene un toque que es, obviamente, pues muy guay. Siempre está guay leer palabras del autor, pero si encima son como algo propio para este momento, tiene como un valor extra, ¿no? Bueno, dice Isayashi, es verdad que, a ver, ya es muy abstracto él. Creo que sí que por mucho que pueda escribir algo, tiene un universo creativo bastante onírico, bastante... Con lo cual tampoco va a decir nada, digamos, ninguna información práctica, personal, eso no lo va a hacer. No lo va a hacer porque practica el Isay prácticamente en todos los relatos. Se va escondiendo, se esconde, se esconde, se esconde, al final tanto esconderse, pues sí, es un aspecto como, ¿no?, de abstracción total. Pero bueno, es él, es así. Y no sé si... Sí, no creo ni siquiera que por... No es que es porque sea japonés o en parte tiene que ver, pero también va con el carácter de cada uno. Sí, sí. Bueno, él ya desde muy pequeño, su madre era... Se había criado como en clase alta, pero por la guerra habían perdido a todo el mundo y se habían quedado en la pobreza más absoluta. Y eso a la madre le afectó mucho psicológicamente, pero lo que tuvo claro es que a él desde muy pequeño le enseñó en las artes clásicas. Entonces, es una persona que se ha criado como ya muy artísticamente, quiero decir, desde muy pequeño. Entiendo también que siempre tienda a lo más artístico, por decirlo así. Sí, digamos que de todo lo que yo he publicado, creo que él es el único que hace puro arte. Porque todos los demás hay un trasfondo de denuncia social constante y digamos que con temas que se repiten bastante, que cada uno interpreta a su manera, una manera de dibujar o de expresarse, pero es verdad que Ayashi es puro arte. Y yo es que lo veo casi más... Pues sí, no sé, me parece muy, muy arte en comparación con Suge o con todos los demás, que digamos el dibujo es más funcional a lo que quieren decir. En Ayashi creo que casi es al revés. De hecho, los textos son mínimos casi siempre. En Dorado, mínimos. Porque a él le interesa... Es más visual, es más de dibujo y luego añade texto. Los demás es que quieren contar una historia y luego, bueno, tienen que dibujarla. Creo que la prioridad es tan invertida y en ese sentido es verdad que no es que no tenga nada que ver, pero son mundos bastante paralelos. Sí, sí. Sí. En ese sentido, comparar, por ejemplo, el texto de Una mujer y la guerra, que Kondo es... A mí me gustó muchísimo porque al final le da como un verdadero contexto a el tiempo que ella... Creo que eran siete años para sacar el manga, todo lo que ella invirtió. Le da como... Te habla de por qué la conexión que ella tenía con el autor original y, en cambio, el texto de Legía en Rojo es tan representativo del autor. Bueno, pues sí, y la mujer japonesa y sí. Los pétalos de él. Sí, los pétalos. Como que tú dices, sí. Vale, pues te ayudan... Todos los textos que vienen te ayudan a entender a los autores, pero este me hizo particular gracia, ¿no? Porque era como... Bueno, me ha gustado leerlo, pero no me ha dicho nada. Pues probablemente sí, es verdad. Y aparte, Yoko Kondo tiene esta vocación de... Es muy... Ha adaptado a muchas cosas. Sí. Muchísimas cosas. No ha tenido nunca un arranque, digamos, creativo desde cero. Y es verdad que luego el dibujo a mí me gusta mucho. Se nota, además, que es un dibujo de mujer, para mí, ¿eh? Es un dibujo de mujer. Y sí, es verdad, son dos mundos distintos, pero la historia me pareció brutal, porque, aun así, me pareció hiper transgresora en su concepto base, ¿no? De esa mujer que, no sé, me gustó mucho, me gustó mucho. Y ojalá salgan más voces femeninas en el manga, la verdad. Aquí, bueno, la novela original estuvo prohibida o censurada por los estadounidenses cuando estuvieron allí. Sí. La ocupación japonesa, así que transgresora era ya para... Además, ella cuando... Bueno, a ver, ella adapta muchas cosas del autor, ¿eh? O sea, ella como que ya tiene mucha conexión con él, pero sí es cierto que esta en particular fue por la parte que censuraron. Y ella quería abarcar, sobre todo, esa parte censurada en el manga, ¿no? Y yo creo que lo hace de una manera increíble. Y bueno, y con esto se estrena Gallonero en Autoras Mujeres de Manga, ¿no? Que era, además, la última hija de Garo que nos faltaba. Y digo la última porque también nos faltaban dos, pero se ha anunciado también otra por parte de Salamandra, ¿no? De Salamandra Graphics, que es llamada Murasaki. Entonces ahora tenemos a las tres, Hinako Subiura, Yoko Kondo y Yamada Murasaki. Yoko Kondo tiene una obra bastante amplia, ¿no? Para ser una autora de ambiente Garo, etcétera, normalmente tienen menos obras. Yoko Kondo tiene muchas obras. ¿Por qué esta en concreto y no otras? ¿Pudiste ver más obras de ella? ¿Qué te hizo decidirte por esta? Vale. Digamos que fundamentalmente cuando arranco con un autor, una autora también, el problema es que yo necesito poder leerlo. Entonces, de ahí, porque había ya una versión italiana, porque yo antes he publicado algo en manga. Claro, yo he publicado algo en manga que me encapriché teniendo solo una sinopsis y que no me he arrepentido. Pero quiero decir que cuando lo leo me siento más tranquila, me siento más segura también a la hora de enfrentarme al proceso, ¿no? Porque de repente recibir una traducción y, ah, vale, esa es la historia. O sea, me produce cierta inseguridad. Y ahora, digamos que tenemos mucha suerte porque se está publicando mucho. Entonces, yo para introducir una autora, a lo mejor al principio sí me hace sentir más tranquila eso. De poder haberla, sí, la ley en italiano, pero vamos, está otra traducción en inglés, si no me equivoco, o en francés. En inglés creo que no hay nada de Yoko Kondo. Francés e italiano. Vale, francés e italiano. La ley en italiano. Pero también es verdad que queremos sacar otra obra suya y ahora ya me atrevo más porque ya sé que me gusta. Y no es exactamente una adaptación, que también me interesaba. Sí, porque ella ha adaptado mucho relación. La más famosa suya creo que no es una adaptación. No. Es la del hermano. Sí. No sé. No, no creo que sea esta, ¿eh? Pero bueno, me han dado tres títulos de los que yo pensaba eso. Y uno de ellos sí me gusta porque habla como un poco de la gente que desaparece o algo así. Es una cosa muy abstracta, filosófica, que me gustaba el planteamiento. Pero, bueno, ya os contaré. Es que no recuerdo. No recuerdo. Todavía no recuerdo. Y esa no está, ¿eh? Me van a mandar un informe, con lo cual yo he pasado algún título para seguir publicándola. Y la idea es esta. Sí, que vaya cogiendo cuerpo. Porque igual con un solo libro, encima un poco como una adaptación, aunque se ve su dibujo, es espectacular. Quería verla con su narrativa. Es una cosa como que me da mucha curiosidad. Saber ella qué piensa, cómo escribe. No sé. Sí. Eso puede estar. Sí, sí, sí. Iba a decir que es curiosa porque ella, siendo más una mangaka del manga alternativo, realmente como que es mejor amiga de Rumiko Takahashi, ¿no? Que es, yo creo, la autora de manga más famosa del mundo. Sí, sí, claro. Y si juntamos todo, de las que más ha vendido y todo, y que no estaría en el manga si no fuese por Yoko Kondo, ¿no? Sí, directamente ella anima a Rumiko Takahashi a continuar en el manga, ¿no? Ellas son las que me gustó mucho porque... que está en italiano, por cierto. Este de aquí. Ah. Sí. A ver. Me pillé esto en italiano, con mis pequeños conocimientos. Pues esto es el maestri del manga del horror, y son dos tomos. Que son biografías de los mangakas de terror más famosos. Sí, está Kanako Inuki, está Junjito, está Hide Shihino, Shinichi Koga, Masashi Hakoso, que este no lo conozco. Daijiro Morohoshi y está Yoko Kondo. Que son dos autores que se entrevistaron con toda esta gente, y hicieron un manga de esas entrevistas que hicieron con estos autores. Y este es muy gracioso porque, claro, a Yoko Kondo ya se le ve como un amor. Entonces está aquí como... se muestra ella cuando conoció a diferentes autores con los que ella flipaba, y también de su infancia con Rumiko Takahashi. Y que eran, bueno, porque ellas hacen el... estoy siendo muy graciosa. Para que la gente la vea. Están ahí las dos dibujadas, como... Me gusta, me gusta. ¡Ah, qué bonito! Sí, madre mía, qué bonito. Sí. Está muy bien. Y se ponen así como que... Ella y Rumiko. Sí. A ellas les gustaba mucho, estaban muy enamoradas de Ryuchi Kegami. Les gustaba mucho a él. Y entonces era como que estaban muy enamoradas y se ponían a hablar de... Y crearon el club de manga. Entonces, hablaban a nivel autobiográfico. Me pareció muy interesante. Entonces ella... Me gustaría leer algo más de ella. Y como no había nada y me enteré de esto, fue como... Venga, venga. Vamos a verlo. No, no, llegar a... Ese sí lo estamos negociando ahora. O sea, que imagino que... Ojalá a finales de 25, quizás. No sé. Qué guay. Sí. Pero sí, sí. Yo creo que va a llegar. Es que no nos da la vida, pero vamos, de repente me gustaría publicarlo todo de golpe, pero es imposible. Ya. Porque todo tiene su ritmo ralentizado. Entonces, pues las previsiones son como de, mira, cuando está, pues está. Un poco así, sí. Y justo queríamos, ahora que dices esto de los ritmos, etcétera, queríamos preguntarte también, porque hace, pues eso, hace ya dos años que tuvimos la entrevista y justo en aquella época estuvimos hablando de lo del boom del manga y cómo al final el cañonero se mueve realmente en otros ámbitos que a lo mejor cuando hablamos de boom del manga no hacemos referencia a este tipo de obras, no hacemos referencia pues a los narutos y todo esto de la vida. Entonces, en este sentido, no obstante, sí que hemos visto que las editoriales, algunas han ido como alargando tentáculos también, ¿no? Tenían, porque teníamos, por ejemplo, en la época cuando hicimos la entrevista estaba Satori, que era de las que ya publicaba en este ámbito, teníamos algo de Ponemont, algo de Asti Berry, pero hemos visto que no solo se han ido uniendo, sino que esas mismas también han ampliado, ¿no? Ponemont también ha sacado Mujeres de Garo, rescatando a Kirikonan Anan, y ahora con el Hacia el Ocaso, y también vemos como... Y también el de Minami-kun, esa es una obra de Garo también, está abajo. Ah, aquí, la novia de Minami-kun, de Shingu Kuchida, que no me salía. La novia de Minami-kun. Ahí está publicada en Garo. Y después también hemos visto como alguna nueva editorial, pues Salamanda Graphics, que se ha metido, y con Yamada Murasaki, y que también se ha metido en esto, Planeta también, tenía Osamu Tezuka, pero ha ido como sacando alguna cosilla o planeando alguna cosilla, ¿cómo has vivido tú estos dos años? ¿Crees que ha cambiado algo o crees que sigo todo igual desde la última vez que nos vimos? A ver, bueno, sí que, a ver, es evidente que es un nicho de mercado que interesa. Pero interesa por una razón fundamental, que es un poco la misma por la que yo no me meto en otro género de manga. Y es que las series tienen su... Bueno, alguna puede explotar y irte muy, muy bien, pero es verdad que es una cosa, digamos, a nivel de derecho, de difusión, de distribución, de lidiar con un público también muy amplio, muy exigente, y que muchas veces, claro, estás publicando una serie y son series largas, y todo eso, la rentabilidad realmente, digamos, que se ve, pero seguramente más a largo plazo, y con alguna serie directamente no se ve. Hay series que no funcionan, y no digo que tú has fichado ya toda la serie de golpe, pero sí que has dado un adelanto importante para por lo menos arrancarlas. Y yo creo que va un poco por ahí todo eso, porque al final el tomo único, y por otro lado también porque las series, digamos, que van a un público de poder adquisitivo no tan alto, porque el hecho de poder comprarlo por entrega, y no sé el precio medio cuánto es ahora de eso, serán 10 euros, 9 euros, no sé. 10 euros. Sí, 9, 95. Claro, el hecho de poder comprarlo por entrega a un adolescente de 17, 18, pues es algo que le va mejor que pagar de golpe, ¿no? Pero ese tipo de manga para adultos es lo que es, o sea, va a un público adulto. Supuestamente tiene un poder adquisitivo mayor de lo que puede tener un chico de 18, 20 años, y sobre todo tú ese tomo lo sueltas y está ahí. O sea, puede funcionar más o menos, pero con el tiempo se va vendiendo, porque de todo eso, claro, la actividad no tiene que ser... Eso funciona más como la literatura, digamos, la actividad no tiene por qué ser 20.000, no tiene que inundar librería con esos tomos sueltos, ¿no? Con ese manga que va a un público, digo público adulto, por no decir un público de un poder adquisitivo ya más, pues sí, adulto, ¿no? Un poder adquisitivo más alto. Y yo creo que a nivel de mercado y comercial son libros que no desaparecen como las series tampoco. O sea, para mí, los libros que publico yo son libros de fondo. O sea, yo El hombre sin talento sigo vendiéndolo, La chica de los cigarrillos sigue estando agotada, la voy a reimprimir, que son libros que tienen muchas vidas. Una serie, una vez que se ha estrenado y después que ha pasado el huracán mediático de, ay, ha salido eso, todo el mundo a comprar, luego se hace el silencio y esa serie no la vas a rescatar. O sea, a lo mejor dentro de 30 años habrá alguien que volverá, uy, las series esas que se hacían en los años... en los 2.000, ¿no? Pero que ahora mismo tiene una vida... Entonces, si funciona bien... Y normalmente esas series se mantienen con unas cuantas que funcionan muy, muy bien. Porque hay muchas que fracasan, pero que es lógico también, que no pueden funcionar todas. Y cuando encima estamos en un momento de hiperproducción, lo que se está haciendo es empeorar la situación. Es decir, en lugar de estar escogiendo, seleccionando, siguen pensando en la cantidad, en la salida mensual, en la cantidad, en cuántas series anuales vamos a sacar. Y eso no ayuda, seguramente. No ayuda. De ahí que se deriva a que eso está un poco de moda, todo lo que es garro y manga clásico de los 70, y que muchas editoriales están probando, están haciendo pruebas. Pero me parece lógico dentro de la estrategia comercial, es decir, su derecho me parece bien. Y siempre digo que cuanto más allá de eso, mejor no... Yo no creo que una cosa quite la otra, sinceramente. O sea, bienvenidos sean... Hombre, cuando pisan autores ya me gusta menos. O sea, quiero decir que... Bueno, pero ahí imagino que eso, por ejemplo, en literatura está clarísimo, no se hace. Aquí, pues, tampoco me ha... Tampoco me ha... Me ha pasado, ¿eh? Porque con Satori, cuando me dijo, creo que publicaba un autor mío, pero era para otra cosa. O sea, no sé qué, era Matsumoto, pero era una cosa, otra cosa. La de lo loco de Giga. Pero no tenía nada que ver, ¿no? Con lo que estaba haciendo yo. Con lo cual, da igual. Y porque entre las, digamos, más independientes, es verdad que se está encontrando... Digamos que estamos buscando toda dentro del género, que no es muy amplio, pero creo que cada una tiene su personalidad al final. Que si Satori le gusta mucho más la parte oscura, de terror, pero también lo hacen en mucha literatura, ¿no? Yo creo que estamos tirando por autores que no nos hemos cruzado, ¿eh? Pero que si yo me cruzara, yo creo que habría un intercambio de información. Esto estoy segura. Lo que pasa con los grupos ya es otra dinámica, ¿no? Que no son autores independientes, con lo cual, bueno, cada editor en un grupo, pues, tiene que apostar por a caballo ganador, da igual que lo hayan publicado otros, quiero decir. Las reglas son distintas que también lícita, ¿eh? Quiero decir, nada es... Evidentemente nada es ilícito, ¿no? Pero yo creo que es un poco la dinámica. Yo por eso vamos todos a nuestro ritmo. Cada uno con el suyo. Y creo que sí que hay espacio para todo porque queda mucho. Hay un mundo, hay un mundo por rescatar. En algún momento quizá podemos tirar un poco más también hacia los 80 ya o un poco más allá, ¿no? Eso sería un poco estirar la visión que podemos tener de ese tipo de manga de autor, digamos, que no sea comercial. Pero vaya, yo te digo que son cosas muy paralelas y entiendo que autoridades grandes estén seducidas por ese mercado. Es que es una inversión mucho más segura, de alguna forma. Más aparatosa en general. De contar las ventas, vendes uno y luego va bajando, bajando, bajando. Y si ya inicia a bajar en el número 3, ya mal. Correcto. Eso no suele pasar tanto con libros de ese tipo. De los que publico yo o Satori o algo parecido, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ahora que has dicho esto de tirar más para los 80 y de encontrar los nichos de que cada editorial tiene como su... Aunque publiquen autores de esa época y alternativo, cada una tiene como su toque, ¿no? Su estilo. Justo porque, mira, te voy a preguntar sobre un género dentro de lo alternativo que no se ha explorado en España, excepto una editorial mallorquina de cómic que publicó esto hace ya tiempo, que es Tokyo Zombie. Que es de un manga de Axe y de Garo, bueno, un autor de Garo y de Axe, que es el Getauma. No sé si lo conoces, que es este Getauma. Getauma es un estilo que nació en Garo, que se deriva de Tadao Suge y de un poco también Seichi Hayashi, etc. Pero se deriva sobre todo a partir de Tadao Suge, que significa malo pero bueno. Bueno, quiere decir que el dibujo es malo, pero bueno. Es decir, de primera vez ves un dibujo muy malo, pero cuando empiezas a leer la historia es tan buena que se sostiene, es un poco el antiarte, por decirlo así. Es decir, dibujar muy bien lo que hace es quitar la atención de que las historias son malas. Entonces nosotros haremos historias buenas que al final hagan que el dibujo malo te parezca bueno. Que es este estilo de dibujo. Por ejemplo, te lo he enseñado a ti. Sí, bueno, tampoco me parece tan... Claro, pero creo que es como también por la costumbre de ver dibujos como los de Tadao y tal, que son como un poquito más desdibujados, por así decirlo, en comparación con lo que ha ido luego tirando el manga más comercial. Entonces este, de hecho, le hicieron adaptación a película, este manga, y es el único que hay publicado en España, que ya digo, es una editorial que no publica manga, Outsider Comics, que es de aquí de Mallorca, que publica cómics sobre todo. Pero es sobre todo un movimiento que es el que se asienta más en garo a partir de los 80, ¿no? Y ahora en Estados Unidos se están empezando a publicar, y justo como comentabas, que a ti te viene bien leer cosas, poder leer las obras, justo ahora se están empezando a publicar en Francia, ya hay alguna cosa, pero también en Estados Unidos se están empezando a publicar ahora bastantes. Entonces, y en España no hay nada, lo digo por, bueno, ahí queda. No, pero también escucharlo, ¿eh? Sí me interesaría ver qué pasa con los 80, porque eso yo me parecía muy loco y muy popi, y a los 70 digo, los 80 ya no lo sé. O sea, puede ser interesante ver la evolución, ¿no? De gente que ha leído esos autores y luego se ha puesto a dibujar. O sea, al final parten mucha inquietud artística, ¿no? De otra forma, otra época, pero bueno, sí, sería interesante, pero deberíamos llegar, ¿no? Sí, 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 poco a poco. Claro. Sí, 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 básico, pero... Y después, bueno, otra obra que pudimos ver por aquí, que es preciosa, que es Nieve Roja, justo ahora en el chat alguien ponía Queremos Fukushima Devil Fish, del mismo autor. ¿Cómo llegaste un poco a esta obra? También supongo que sería por alguna edición, entonces, extranjera. Nosotros teníamos fichada la inglesa, por cierto, la portada mil veces mejor esta. No es por barrer hacia casa, pero la portada mucho mejor esta. Es que es muy sencilla, pero es preciosa. Sí, a mí Katsumata, a ver, lo leí también en italiano. Hay dos editoriales que avanzan bastante, o sea, tienen un ritmo como más alto que el mío, con lo cual me da tiempo a poder leer. Y a mí me gustó mucho, porque creo que dentro de todos los autores que he publicado, yo que he sido el único manga que me ha dado una paz interior total. Porque, claro, no tiene esa fricción, es como muy, no sé, de repente te traslada a un mundo que igual necesitaba yo un poco romper, ¿no? Con tanto rollo urbanita, fracasado, la guerra. Y claro, el universo casi diría de dibujo animado, mágico, plural, mucho más relajante para ver imágenes, para leer, ¿no? Todo lo que es otra cosa. Y, paradójicamente, más o menos estamos en la misma generación, ¿no? Pero él pidió un camino, no digo más clásico, porque ahora, vamos, eso me parece ya súper revolucionario. Esas historias son tan delicadas, son tan, no sé, tan silenciosas a veces. A mí me gustó, me chocó mucho, ¿no? Viniendo de leer tanta, tanta cosa de delincuente callejero, gente que no puede dormir, no puede comer, no sé. Y eso fue como una iluminación y me pareció muy sofisticado, muy delicado. No sé, es una cosa, me gustó mucho, ¿eh? Y, vamos, de hecho, sí quiero repetir. El problema que, claro, con el ritmo que tengo, ya estoy repitiendo autores, o sea, el libro de autores. Porque hay autores que a mí me gustaría hacerlo, pero es verdad que a dos al año es un poco, ya se hace un poco complicado. Porque al mismo tiempo también quiero que el lector tenga novedad, o sea, que entre un nuevo autor en el mercado, ¿no? No solo por el lector. Entonces, es verdad que estoy intentando compensar por ahí. Pero, bueno, he repetido ya mucho, he repetido, voy a repetir y quiero repetir Yoko Kondo, pero es verdad que al final no dará la vida para todo. Así que, poco a poco, sí. Pero Katsumata es lo mismo. Yo he preguntado a los agentes, digo, bueno, si tienen algo más, sugieren una manera de seguir publicando lo que podría ser un segundo, ¿no? Porque es verdad que en Italia o en inglés no he visto que hayan publicado un segundo suyo. En inglés está Fukushima Devil Fish, que es como un poco, se ve que, yo no lo he leído, pero critica, ya con lo de Fukushima ya se ve que es un poco crítica también al tema nuclear dentro, no sé si era crítica directa o crítica sutil, inventida dentro de la trama, pero es la otra, la obra así más famosa que tiene en inglés, por lo menos. Y después sacaron esta. Entiendo que el tono será distinto, entonces. Probablemente, pero no lo sé, aquí sí que hablo de desconocimiento y a través del título y de lo poco que sé que es crítica, ¿no? A ver, es probable que sea diferente porque al final aquí es como, es eso, muy rural, ¿no? Incluso cuando toca el tema de lo de los capas y todo, algún toque de humor, pero es como muy, sí, esto, además fue muy sencillo para mí de leer, entonces este me gustó muchísimo. Tiene muchos detalles, aun diciendo el estilo de dibujo que tiene, tiene muchísimos detalles de fondo. Hubo momentos en que me recordaba a mi amigo el capa, hubo algún momento así. De Mizuki. Sí, me recordó un poquito a Mizuki, sí, me gustó mucho. Está bien. Y bueno, también hay que recordar que el tema rural en Japón, que lo han tratado muchos autores de esa época, siempre ha sido una reivindicación también. Es decir, que en Japón, como otras grandes ciudades, lo que ha sufrido ha sido una eliminación del verde de las ciudades para dar paso a sus torres, a sus luces, y eso está presente y muy presente. Es decir, que eso podría parecer, es verdad que a mí me daba esa cosa de paz, pero para ellos, digamos, la abolición o la anulación de gran parte de su mundo rural, para que todos luego fueran a vivir a las ciudades, fue un trauma también. No digo como la Segunda Guerra Mundial, pero fue, digamos, la causa del otro, ¿no? La causa de que llegara una cultura norteamericana que lo que quería era construir. Pero eso está en muchos autores y literatura, se ve muchísimo también. La nostalgia del mundo rural japonés. Es que lo tienen ahí como si se lo hubieran arrebatado sin ello quererlo, ¿no? Y eso también al final, pues bueno, la escritura está hecha para eso, para hacer terapia. Sí, sí. Pero está un poco por ahí. Sí, sí, sí. Me gusta mucho que lo toquen en el chat, porque si hay un autor que me pega muchísimo a un gallonero y que me sorprende porque, en plan, no es de gallonera, es de CC. ¿Qué planeta? Sí, bueno, a ver. A ver. Más de CC como tal, ¿no? Que ahora Planeta lo haya tocado. Es Kazoo Kamimura. Y ya que el chat te lo pregunta, aprovecho y la paso de si se ha planteado Kamimura en gallonero. O sea, he hecho más que planteármelo, lo he intentado. Y claro, a ver, yo he leído en dos volúmenes, ¿habéis leído las llanuras de...? ¿Es este, no? O sea, ¿cómo se llama? Nosotros tenemos el Club del Divorcio aquí. Es que, claro, allí en Italia hay muchos, porque está el Paolo, la marca, ¿no? Que ha trabajado un montón en eso y hay unas colecciones en Italia increíbles, pero es que aquí hay muy poco. Aquí está Lady Snowblot, está Memorias de una geisha y está el Club del Divorcio. Claro, que el Club del Divorcio es la única que es... Y está el de la mujer en la de la Showa. Y una mujer en la de la Showa. Y el de la geisha y el de el Club del Divorcio están escritas por él, las otras son con guionistas. Vale, es que es eso. Yo tanteé una, que está en Italia, creo que en dos volúmenes, y me pareció brutal. Ahora, ¿y cuál es el problema? Que cuando yo pregunté a esa gente, porque digo, bueno, a ver, es una cosa, cuatro manos es lo mismo. Yo creo que solo la escribió, o solo, bueno, creo que la escribió. Que era una colaboración entre dos, vaya. Y cuando preguntó, cuando pregunté, claro, la editorial, digamos que dijo que preferiría casi que estuviera todo recogido en una editorial. Eso los japoneses lo tienen mucho los autores japoneses. No quieren tener cuatro. Bueno, entiendo que la obra dispersa, bueno, no es bonito tampoco, ¿no? Pero yo lo intenté con esa porque pensé, bueno, como no es una obra total suya y está, como me he hecho a cuatro manos, posiblemente a un reducto ahí y porque todavía no la habían publicado. Pero eso era como una historia de Japón a través de un río, dos volúmenes, era una cosa espectacular. Sí, la están diciendo en el chat. Y entiendo que saldrá. Tiene que salir. Pero eso fue el caso. Y luego ha habido otra, como de una cosa cinematográfica, que también él la dibujaba y era con otro. Que, bueno, una cosa como un poco más siniestra, era el barrio ese de Tokio donde estaban todos los directores, las actrices. Bueno, una cosa nocturna, muy decadente, muy violenta, pero que está muy bien. Es un rol italiano y me encantó. Y lo mismo. O sea, yo propuse estas dos obras y cuando eso me dijeron que preferirían así. Entiendo que para los autores, a ver, yo fuera autora también, no me gustaría tener seis editoriales en un país. Es lógico, ¿eh? Lo pude entender, pero en un momento dado pensé, bueno, como no es toda suya, a lo mejor al ser dos personas puede que sean. Y eso no. O sea, que entiendo que en algún momento saldrá. Es una pena porque las tienen bastante aparcados estos autores, ¿no? Lo único que han hecho ha sido reeditar las obras que tenían ya. Sí. El Club del Divorcio, Lady Snowblood y Planeta Lady Snowblood, que ya están en dos editoriales, pero encima lo último que han hecho es reeditarlas, ¿no? A ver si en algún momento se activan otra vez estas editoriales, entonces, porque es una pena, ¿no? Claro, pero, o sea, que al final tiene que ser como un poco la gestión en Japón, porque al final Kamimura ya ha fallecido, pues, tiene que ser un poco también la gestión que estén haciendo allí. En plan, siento que también, que eso a lo mejor puede afectar un poco a las editoriales en general, saber que hay un mercado en el que hay como mucho interés en el manga. A veces que nos ha pasado con otras editoriales, ¿no? Que se ve que han tocado puertas y ha sido como, estamos esperando, sí, así que ya te diremos. O sea, como que te dan largas, pero siempre como que están esperando más bien la llamada de alguna otra editorial. Entonces, la verdad es que me da pena porque claramente, aunque ese se pueda interesar por alguna, dudo que vayan a sacar las dos. Además, hay una muy grande de él todavía que no ha salido, que es solo de él. Entonces, no sé. Yo creo que... Sí, confíen en las editoriales normalmente, eso es el problema, sería el problema o no. Pero, bueno, a ver, si tienes luego un trato directo, como tienen mis agentes con algún autor, las cosas se hacen mucho más sencillas, está claro. Porque ya tiene que, a ver, hay una parte, un porcentaje de los adelantos que van directamente a editorial por la gestión. Y al final, posiblemente, claro, para las editoriales grandes de Japón, la venta de derechos es un negocio muy gordo. Ahora mismo más, porque cada vez hay más, se pide más literatura japonesa. Llevamos unos años que tanto en literatura como en gráfico, hay una invasión y una manía con todo lo japonés. Entonces, yo creo que al final, sí, es posible que esté perjudicando al autor, pero ellos, primero son ellos. Es así, es así porque lo que hay, porque esos autores tampoco se van a entrar del proceso, ¿no? Claro. Yo confío, porque justamente las editoriales más grandes aquí en España, creo que tienen el ojo más puesto en el mercado inglés. Entonces, Kamimura en el mercado inglés está de sequía. Entonces, confío en que si en el mercado estadounidense empieza a salir Kamimura otra vez, puedan plantearse aquí que lo recupere. En Italia sí que han hecho un enorme trabajo, hace poco la exposición que hicieron, que me parece una cosa increíble, que le sacan los originales, ¿no? Todo lo que están haciendo en Italia por Kamimura, sobre todo motivado por Pablo Lamarca, ¿no? Me parece increíble, pero sí es cierto que lo veo... Pero me ha llamado Murasaki que la edición de Salamanda Graphics es la misma inglesa. Con el artículo de Ryan Holberg, todo exactamente igual, ¿no? Veremos cómo se va moviendo. Voy a cargar el ordenador. Sí, sí. Me encantaría, la verdad. ¿Eh? Me encantaría, la verdad. Kamimura, sí. Y ahora me da más rabia saber que podría haber llegado más por gallanero. Mugen, ya lo he preguntado. No tendríamos que haber preguntado. No. No, porque sufro en el momento, pero luego, claro, me tiene que pasar, porque si no, no avanzamos. O sea, si me quedara llorando por todo lo que no he podido, pues mira, me quedo con lo que no he podido. Porque es verdad que a veces frustra mucho, porque la ilusión que puede darte, ver que no está publicado, y de repente sigues con lo tuyo, en plan de buf, ojalá, 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 proceso largo, explorar. Eso es como esperar un Papa Noel que se ha muerto en el camino. Entonces, claro, es que es muy complicado a veces, la frustración me puede, pero bueno, también he aprendido a aceptarlo con cierta dignidad. O sea, si antes me daba más rabieta, yo creo que ahora, sinceramente, me estoy relajada al respecto, porque tengo unos cuantos autores que han vuelto a publicar conmigo, entonces, de alguna forma, lo siento como que voy a poder seguir haciéndolo con ellos, y que lo nuevo que entren, que estén contentos con los libros que hago. Y eso, al final, en Japón sí que tiene valor, aparte de lo que puedan ser las ventas, más o menos, pero a ellos les gustan mucho las ediciones europeas, claro. Ellos no habían visto papeles así. En Japón, las claridades son mucho más bajas, y yo creo que les gusta ver el libro en un formato más grande. Hay muchos factores por los que, de repente, se quedan como de ¡guau! Y eso, a mí me hace ilusión, cuando yo dicen que era encantado. ¿Uy? ¿Se ha cortado ahora un poco? Eso, eso, eso. Vale, vale. Sí, eso, al final, yo creo que tiene que ver, ¿eh? Con afianzar a autores también, ¿no? Que les guste cómo ha quedado el libro. Claro. Y te digo que es muy complicado superar la serie, es muy fácil superar la serie japonesa, también es verdad. Y te, bueno, esta pregunta no te la íbamos a plantear, que la han puesto en el chat, pero la voy a reformular de otra forma. Bueno, el hombre sin talento es, sin duda, la obra más famosa que tenéis, ¿no? A nivel de manga, en gallonero, es también, pero es que ya de por sí es una de las obras más famosas de la historia del manga. Todavía no suficientemente asimilada por Occidente, pero es de las obras más famosas en cuanto a influencias de la historia del manga. Todos los grandes autores fetiches suelen acabar citando el hombre sin talento en algún momento. Exacto. Y todos los autores de la actualidad. Entonces, siendo una obra que ya os ha hecho reimprimir más veces, ¿os habéis planteado en algún momento, o te has planteado, mejor dicho, en algún momento, hacerla, traducirla en catalán o en otro idioma de la península? Sobre todo catalán. A ver, podría ser un libro que podría prestarse a eso, es verdad. No, no me importaría serlo, ¿eh? A ver, el problema ahí es que para negociarlo, al ser el catalán en otro idioma, tengo que renegociar. Es decir, eso es mi contrato original, yo tengo la licencia para el español. Si quiero pasar al catalán, al gallego o a cualquier otro idioma oficial, cooficial, sí necesitaría renovar la licencia. Y ha renovado los derechos en sí porque caducaron. O sea, ya está renovado y tengo más años de explotación de la obra. Pero sí, a veces, lo que pasa es que esas cosas, cuando se hacen al principio en un acuerdo de derecho, salen más baratas que ir luego a pedir un contrato ex novo. Eso es como todo. O sea, si están, en el caso de literatura, con manga no hago e-book, pero en literatura los e-books, si lo pones en un principio, bien, si ya vuelves a pedir, ahora sí quiero, pues bueno, otra vez a pagar. Entonces, es un poco raro, pero yo sí, no lo excluyo, ¿eh? O sea, si es la pregunta, no lo excluyo, no, no. Porque, bueno, el momento en que renuevo otra vez, porque el primer año, el primer contrato, creo que eran siete años de duración y el segundo suelen ser cinco, ya van bajando. Entonces, yo creo que ya llevo, llevo renovado ya dos años, vamos, que cuando tocará renovarlo otra vez, podría ser, porque algún libro es verdad que yo creo que, bueno, me gustaría verlo en otro idioma también. O sea, decir que podría estar bien. Sí, sí, sí. No, no lo excluyo, ¿eh? No lo excluyo. Con alguna de literatura, de los que me han tirado mucho, también me lo planteo a veces, ¿no? Pero en el momento lo dices tú, bueno, a ver, a ver, yo tampoco entiendo el catalán, pero no lo, bueno, he leído y hablado, pero es verdad que la edición debería ampliar la gama de colaboradores, que es decir, que mi corrector no creo que pueda corregir el catalán. Pero, bueno, eso no sería tampoco un problema, ¿eh? Pero sí, sí, podría ser. Te digo, con algún libro me lo estoy planteando. Y es súper claro. El lomo es en su talento, ¿no? Sí, 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 suena, sonaría bien. Sí, sí, bueno, el catalán casi siempre, sí, el catalán que siempre me suena bien, porque tiene una cosa como, no sé, un ritmo más parecido al italiano, que tiene algo en común, tiene algo en común. Vamos, yo lo entiendo por distinto, o sea, y es verdad que sí, es un idioma que me, bueno, me cae bien. Es bastante, sí, bastante así musical, ¿no? Hay gente contenta en el chat porque no lo excluyas, básicamente. Hay gente contenta en el chat. Es que siendo una obra como tan representativa y tan famosa, como la que se prestaría realmente a eso, ¿no? Estaría muy guay. Chulo. Sí, sí, sí. La verdad, me parece. Es que la veo. No sé, cuando ya he puesto el título y todo, ha sido como que es algo que visualizo muy bien mentalmente. Bueno, te he visto trajinando. Sí, he subido porque, bueno, ya lo ha comentado, ya... Sí, lo ha hecho de pasada, pero sí. Sí, sí, es algo, al final, es curioso. Igual a alguien se le, igual se les ha escapado porque nadie ha dicho nada. Probablemente, pero como que en España tenemos como las editoriales que son un poquito más independientes, que el tema de lo de las licencias es como más en plamo, ¿no? Pues traigo esto y ya está. Y luego están como las más grandes que le dan como el... ¡Uh, uh, aprovechado! Sí, y entonces ya todo el público siempre estamos como ya, nos hemos contagiado de eso y es como, ¡Uy, qué será, qué será! Entonces me ha gustado porque Don Atrello lleva aquí cinco minutos y ya dejo la licencia, en plan... Bueno, vamos a sacar hasta dado, tal. Entonces estoy aquí como poniendo la imagen, que ya que me la paso para que la puedas poner ahí, si quieres. Sí, me la pasas. Sí, y así hablamos un poquito también de la nueva licencia que sale un poquito, ¿no? Sí. A ver. A ver, a ver. El bloque, el bloque. ¿Me la has pasado por aquí? ¿La tienes ahí? No, ah, vale, ¿quieres que te la... Ah, pues vale, te la paso por ahí. Oye, mira que bien. Qué chico tan... ¿Cuál fue la licencia? ¿Ves? Ni se enteraron. Me gusta. Vale, ten. Si quieres, mientras la voy poniendo. Aquí tengo el bloquito, ¿no? Que antes incluso estábamos hablando de obras que continúan, ¿no? Que no son como recopilatorios. Y bueno, aquí... Esta es la más... La más larga que... Me gusta, me gustan los pochos así largos, que parece que es toda la vida. Me gusta, me gusta, me gusta. Esos ladrillos que quedan muy guay. Sí. Y Katawa ha dicho que es la mejor cubierta que ha tenido su obra, ¿eh? Es como... Es la mejor. Estaba enamorado de la... Lo dice el autor. Lo que me decía en la carta y digo, uy, qué bien. Qué bien, qué bien. La verdad es que es que no saliera en dos, sino que saliera como ya directamente en uno. Facilita, ¿no? Que eso es algo que había molado en el tema de los costos y todo. Y fíjate que en Italia lo ha rectificado, ¿eh? Es decir, salió en dos volúmenes, que fue lo que yo leí. Creo que era Oblomo, fue una de estas. Bueno. Y ahora han hecho el tomo único. Y bueno, con una cubierta que recuerda un poco la mía, pero que yo creo que es mucho mejor. El tomo único, porque eso, a ver, al final... Lo de los dos tomos tiene un riesgo de más importante. Y aparte que me parece que tenía que estar toda ahí, ¿no? Sí. Porque, no sé, es como mi vida, pues es toda una vida. Y que partirle en dos no me parece bien. No. Que haya una pausa. Eso es. Pues sí. Y creo que además que él planificó más larga, incluso. Sí. Él la planifica como un poco más larga. Pero bueno, mira, el privilegio que ya tuvo para la época de poder sacar una historia tan larga suficiente. Pero sí, bueno, sin duda, dos de los grandes autores del manga alternativo y, como digo, de los más influyentes son los hermanos Tsuge. Yoshiharu, la vida pudo con él un poco y tiene una obra más pequeña, que es de la que Gallonero ha sacado prácticamente... Bueno, no queda mucho por sacar. Lo más importante realmente ha salido y aún quedan algunas. Si contamos la parte alternativa, no la parte del casijón, el manga de acción antiguo. Sobre todo la parte más influyente. Pero Talao sí que ha sido más prolífico como autor. Tiene muchas obras. Mi vida en barco es sin duda la más representativa. Pero era un autor que estaba empezando a salir en otros países y no se escocía. No se escocía que hacía tiempo que no había. Entonces cuando Donatella nos comentó que iba a salir, melodía sentimental con ese portador. La portada me encanta. O sea, se convierte creo en mi portada preferida. Creo que supera a Nieve Roja, que Nieve Roja era mi preferida, pero no sé por qué esta me encanta. La verdad es que esta me gusta mucho también. Sí, sí. Y sí, es bonita, es bonita. Es que son elegantes, ¿no? Sí, muy elegantes. Es sencilla, pero es que queda muy elegante al final. Destaca mucho la ilustración. Entonces si nos quieres contar un poquito de melodía sentimental. Por favor, sí. A ver, melodía sentimental, a ver, nace de mi... A ver, yo lo que quería publicar era el Thresh Market, que está ya en varios mercados. El problema con Thresh Market es que, bueno, ya hablamos de eso, que trabajo con unos agentes que no admiten intermediarios entre agentes y, en fin, que ellos lo quieren hacer directamente con el autor. Y aparte que lo conocen, son amigos, le van a ver. Eso sí, escribirse no, pero le van a ver. Entonces, lo de melodía sentimental arranca en mi deseo de, digamos, publicar las historias que van a sobreestar en Thresh Market, que era la misma época, pero la que creo que coincidimos en algunas y en otras no. Es decir, que es una antología que tiene una parte que pertenece al mismo ciclo, al mismo periodo, o sea, que al final son la misma. Y luego, bueno, lo que se conoce como relato de Thresh Market, que no sé por qué, tanto en italiano, que no sé por qué se tradujo en inglés, porque eso no tiene un título en inglés original. Es decir, eso está en japonés. Ah, no sé, eso es un misterio. Me hace siempre mucha gracia porque en italiano también Thresh Market. No sabía que en italiano era Thresh Market. Yo imaginaba que en inglés todos tienen el título inglés, entonces imaginaba que era así y ya está. No sabía que en italiano también. No, esto no era así, ¿eh? O sea, en italiano le han puesto Thresh Market. No sé si es que pensaban que eso era el título original, pero no lo era. Vaya, hay un título en el japonés. No me imaginaba nada o diciendo Thresh Market, la verdad. Claro, porque eso es verdad que se traduciría como un mercado de basura, literalmente, y eso nos dio mucha vuelta, porque al final es verdad que... Bueno, al final se ha quedado en basurero, porque era lo que quería decir, básicamente. Claro. O sea, la traducción de Thresh Market es como basurero, porque al final es verdad que ellos son basura y también se mueven entre basura, ¿no? Todo lo que no daba lo del banco de sangre, porque justo ese relato es eso. Y luego, bueno, he querido dar ese título como que contrasta mucho con lo que son las historias, porque, vamos, una melodía sentimental, no sé si es, pero había otro relato titulado así, y Tadau le dijo a los agentes que escogía ese título, que no quería que fuera de otra forma, con lo cual... Y a mí me pareció brutal, lo que pasa que eso sí, en contraste con lo que sugiere el título de lo que es la realidad que cuentan las historias, ¿no? Pero, no, no, es que él, a ver, yo creo que tiene una capacidad como casi periodística también, y muy, bueno, en lo tiempo visual, ¿no?, de representar esa desesperación. Es que hay cosas como muy... Pero hay historias que no están en Thresh Market, en los volúmenes que conocemos en otras ediciones, que a mí me han encantado, de eso de repente, de gente lo mismo, que desaparece, o se muere, no sé. Tiene esa magia que no es tanto, pues bueno, sí, que hay cosas violentas y cosas tristes, pero también sigue habiendo esos personajes fantasmales, ¿no?, que lo retrata como muy bien, y también sigue habiendo esa relación entre ellos en un momento complicado, como de mucha maldad, ¿no? Hay como una maldad callejera que viene de la exigencia de sobrevivir. Y eso a mí me conmueve, claro, como la gente puede reducirse a esto, ¿no? Ya no solo en la historia del banco de sangre, pero casi en todas, ¿no? De cómo entre ellos, pues eso, casi al límite de lo humano, ¿no? Y Tadao eso le interesa, pero le interesa ya como denuncia social, ya... No digo apartando su arte, pero es verdad que yo creo que Tadao tiene un afán más que reflexión sobre sí mismo, que lo que hace más un poco su hermano. Tadao sí que ha habido un afán de contar, pues, de contar la historia de Japón y, pues, todo lo que pasó. Y eso sigue estando siempre detrás de todo, a pesar de ser historia que a lo mejor tiran por otro lado, ¿no? A mí la recopilación que me han hecho me parece... A mí me ha gustado, me ha gustado mucho. Yo creo que todas las historias están muy bien. Hay personajes, hay variedades, hay... No, hay prostíbulos, hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Hay mafiosos, porque, claro, la cubierta... Luego en la cuarta tiene dos mafiosos que imitaban los gangsters de Estados Unidos. Con sus trajes y eso, gente que iba por ahí matando. Sí, sí, es que es una mezcla ahí como casi pop entre todas esas... Ese imaginario yanqui del gangster y que los japoneses, en un momento dado, adoptaron eso. Es decir, que el mafioso, en un momento dado, el mafioso japonés quiso disfrazarse de gangster yanqui. Eso es como muy gracioso, porque luego ves que son cara japonesa, pero ahí hay que estar con su traje de tiro alto, ¿no? Con esos chaquetones de la Hanfield Bogart o algo así. Me parece curioso. Y las historias están muy bien. O sea, yo creo que sí. Gustavo Tadão, a mí me ha encantado. Me gusta mucho. Y os digo que él es uno de los autores con los que tengo algo de contacto y es un señor muy cariñoso. Se le ve. Ya solo por eso. Sí, sí, sí. Es como muy... Es muy así. Además, es que el texto que nos escribió, el íntipid, inicia diciendo... Bueno, no se ha llegado desde España. Quieren publicar otra vez. Sí, quieren publicar el libro. Es que es muy así. Es una cosa... Me parece una ternura. Y bueno, también se plantea eso. Dice como de... Ojalá... Dice algo así como de... Eso de estar... De ver mis obras publicadas en el extranjero. Al final, al final, dice como... Bueno, una cosa de nostalgia así. De ojalá dure mucho más. Claro. Algo así, ¿no? Es como... Pero también hablando un poco de... Bueno, de situación anagráfica, entiendo, ¿no? Es como de ojalá pueda ver eso más tiempo. Que dure más, ¿no? Para que yo pueda ver mi obra otra vez. Además, en mi idioma es extranjero. Que yo... Eso le tiene que... Bueno, a todos les gustaría, ¿no? Que se tradujera eso. O sea, que al final... No, no. Que yo creo que ha sido... Bueno, ha sido bien. El proceso ha ido muy bien. Y bueno... Pues ya está. Eso ya... Si todo va bien... Sale... Saldrá en... Pues saldrá ahora. Ahora que es... Ya marzo o ya para abril... ¿Para cuándo más o menos está planteado? ¿Para cuándo más o menos está pensado para marzo o abril? O sea, yo estoy rezando... Pero depende un poco de la empresa ahora. Si todo va bien... Y debería salir la primera semana de abril. Ah, qué bien. Muy bien. El 3. El miércoles 3. Miércoles es nuestro día de salida. Para el tema del libro y todo esto, ¿no? Ahora, si algo va así... Se movería a 3 más 7 al 10 directamente. Que ya la segunda de abril... Muy justo. Porque claro, está San Jordi. Ya sabes que la... O sea, que ese libro se va a quedar un poco así. Si me garantiza que lo van a colocar bien... Yo intento que sea el 10. Pero vamos, en principio... La empresa no me ha dicho que no me lo va a entregar... Cuando he dicho que lo entregue. O sea, que yo no digo nada. O sea, si no lo digo... No existe el problema. Con lo cual, entiendo que lo entregarán... Porque la entrega del almacén... Tiene que ser 15 días antes. O sea, que lo entregarán ya. Esta semana, vaya. Si la distribuidora lo tiene en la mano... Saldrá el 3. Si lo tiene en la mano una semana después... Saldrá el 10. Depende un poco de eso. Y está un poco al límite. Pero bueno... Nadie me ha dicho que no me lo van a entregar. Yo confío en eso. ¿La elección de la imagen de portada? ¿De qué me parece? ¿De dónde es? ¿Cómo llegas ahí? Bueno, probad... A ver, yo... Normalmente hago yo una selección... Y la mando... La mando al diseñador. Entonces, esa era una de las imágenes... Porque, claro... Habíamos puesto en una solapa... Hay una pareja enfrentada... Como que está hablando. Como hombre-mujer. Pero, claro... Luego me pregunté... Que me gustaba mucho la imagen. Dice... Vamos a hacer una prueba para la cubierta. Pero, claro... Ya el título es engañoso. Si encima pongo una pareja debajo... No me parecía que estuviera... Relevar... Diciendo lo que era el libro. Sí. Y yo tampoco quiero vender una melodía sentimental cuando no lo es. Entonces, el contraste con ese título... Y luego... Los personajes de la cubierta... Que realmente son... Pues eso... Gente pobre... Desgraciada... En situaciones extremas... Que son estos que están ahí reunidos... Casi descalzos... Me gustaba el contraste con ese título que me sugirió... Pero yo finalmente a la cubierta quise poner algo que diera... Un algo más... Una idea más realista... De lo que son las historias. Y la otra se quedó para una solapa. Que bueno... Que queda bien... Pero que realmente no era representativa. Porque además, de hecho... Es una escena en la que está una pareja con un prostíbulo... En fin... Tampoco es una escena feliz. Parece que son dos enamorados y no lo son. Entonces... Es verdad que el contraste me gusta. Porque me odio sentimental. Y luego debajo... Esa gente que evidentemente vive en la calle... Me pareció curioso. No sé si va a funcionar por contraste... Pero a mí esas cosas a veces me gusta hacerlas. Digo, mira... Yo creo que si hubiera sido una pareja... Claro, porque yo sí pienso ahora... Melodía sentimental contra Dao Suga... Me viene como un sentimiento un poco de nostalgia... ¿No? Un poco... Lo que representa al final Suga. Ah, mira, dice... Perdona, nos dicen en el chat... Que en alguna librería ya lo ven en preventa para comprar. Ah, mira. Ah, qué bien. Bueno, bien, bien. O sea que en principio es el 3. Sí, saldrá a la venta el 3. Eso espero. Pues eso que no. Como que el título... Melodía sentimental con ellos ahí... Me viene como más un toque de nostalgia. Si hubiera una pareja... Creo que habría tirado más... Porque a lo mejor hay temas de romance dentro. O de... Incluso a lo mejor... Pueden ser como... Siendo Suga algún problema... Pero eso de pareja. Entonces creo que la elección es perfecta... Para si justamente... Lo que vamos a encontrar dentro es eso. Sí, yo creo que era por ahí, ¿eh? El contraste, no sé. Está bien. Puede haber un choque, pero me gusta. Está muy chula. Está muy, muy, muy bonita. No, con el tema de ponerle el color... Que es otra cosa que me parece interesante, ¿no? Porque al final... Lo que es dentro... El manga... Nunca están... Nunca hay ilustraciones a color... Pero todas las portadas tienen el color. Entonces eso tiene como que pasar... No, 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 no. A ver... Te permite colorearla. Eso está claro. Porque bueno, en Japón también las cubiertas más o menos... Llevan color. De los manga. Lo único... Por lo menos en mi caso... Con Shinshosa, que es la editorial esa grande de Tsuhe... Y representa a unos cuantos... Pero también con otra. Con Yoko Kondo también tuve que hacerlo. Lo que quieren... Que antes de que vaya en frente... Tú mandes el archivo de la cubierta. O sea, ellos quieren... Tienen que dar el ok. Y bueno... Eso es súper importante. Quieren ver el archivo de la cubierta... Y la página de crédito. Para asegurarse de que el crédito esté bien escrito. Con la fecha que le toca... Con lo que quieras poner ahí... De cedido por editorial. Pero bueno... Eso me parece bien. Ellos tienen que velar también... Por eso, ¿no? Que la cubierta... Y el autor tiene que darle el ok también. O sea, que si no es por agencia... También el autor. O sea, Tadau... Es verdad. Tienen que darle el ok. Nunca me ha rechazado una cubierta, la verdad. No sé si suelen hacerlo. A lo mejor tiene que ser algo muy... O sea, que es un despropósito muy grande para que la rechace. No, pues... Pero... Y eso quiero hacer antes. Porque a veces se ponen a corregir también el texto, ¿eh? Sí, sí. No sé cómo lo traducen... Pero sí, sí, sí. O sea, porque creo que el de Yoko Kondo... Me equivoqué con una fecha... No sé si era 2012... Bueno, había una fecha que estaba equivocada y me lo corrigieron. O sea, que bueno... Sí, sí, sí que leen el texto algunos. No todos, pero en el caso de Yoko Kondo me quedé como de... Uy, se han leído la cubierta, pero ¿cómo? Igual era el único que he escrito en números y pudieron leerlo. Yo eso ya no lo sé, claro. Posiblemente. Era el único número. Pero que... Bueno, yo me siento más tranquila. Si me dan el ok ya... Es decir, estoy más tranquila yo. En plan de... Uy, a ver qué me dicen luego cuando llega. Pues yo he pasado ya lo que tenía que pasar. Ya luego si hay más problemas, pues no me lo habéis dicho. O sea que me parece bien. Ellos son muy así controladores. Pero bueno, también tienen que... Te digo, defienden derechos de eso. Y no me parece mal. No, no. Se puede colorear, ¿eh? Se puede colorear. Claro, nos parece curioso porque... Asimilándolo es un caso diferente, ¿no? Nos parecía curioso porque... Hemos tenido algunas editoriales. Pero obviamente editoriales de mangas más... Más mainstream, ¿no? Que sí que nos han comentado los problemas que han tenido con portadas. De que solo porque ponen el texto y le dicen que el texto está demasiado grande. O la letra tapa un trozo del pelo del personaje que no puede taparlo. Que se lo cambien, etc. Pero claro, aquí tú estás creando portadas desde cero, por decirlo así. Bueno, a ver, sí, eso es verdad que ya lo están creando desde cero porque... Es diferente. Monstruos también nos contaron, que bueno, es una autora de Garo también, que ellos querían como poner esa laca, no me acuerdo cuál era el nombre, ¿no? El relieve que ellos ponían, lo querían poner también en la obra y no les dejaron. No les dejaron, querían que fuese mate y quería que se tocara lo mínimo de la portada japonesa. De Dove Code Express. Entonces... Ya, también, ¿sabes qué pasa? A ver, todo lo que yo publico, de lo que yo publico, todos sus títulos han tenido muchas cubiertas. Claro. A lo largo de la historia. Claro. Uf, es que yo, vamos, es que hay un montón. Si yo de la mujer de al lado tengo dos series japoneses con dos cosas que son totalmente distintas. Claro. Que con obras como más, digamos, de backlist, la de atrás, suelen ser mucho más tolerantes porque eso ya se ha tocado muchas veces. Eso ha habido una, pero se ha seguido publicando, imagínate. Claro. Las editoriales, por las que había pasado también, que muchas veces las editoriales uno ya no renueva derecho, lo pilla otra y habrá tenido mucha vida todo eso. Pero, bueno, a mí no le importa que se vea bien el autor y todo eso, pero entiendo que en el manga más serial o más mainstream, porque son portadas que se han hecho hace poco y normalmente, yo no sé si venden los archivos para que tú reproduzcas la cubierta tal cual, que muchas veces ni te dejan la creatividad. O sea, tú estás pagando también a veces la cubierta, ¿eh? En mi caso no, porque, bueno, había que escogerla entre varias, pero en un caso de algo que ya salió, te venden todo el arte final y eso incluye también la cubierta, con lo cual claro que no puedes cambiarlo. Si ellos le han hecho mate y tú le pones un barnizubi, es un cambio. No me parece tan significativo, pero sí lo es al final, ¿eh? Es decir, estás tocando algo que tiene que reproducirse tal y como está el original. Claro. Y entiendo que lo decriminen. Ahora sí, son muy, o sea, son bastante estrictos, eso sí. Que igual otros países no son tan controladores, pero bueno, cada uno, es una cuestión de carácter y de cómo ven el negocio también, ¿eh? A ver, ellos defienden eso y ahí, y porque te lo he vendido, me lo tienes que hacer igual. Y por eso digo, para trabajar con el mercado japonés, hasta que no entiendes esto, hay muchos editores que se han chocado mal. Claro. Porque hay muchas cosas que igual desde aquí no se entienden. Una negociación a nivel europeo no tiene nada que ver con lo que pasa ahí. Son muy, muy, muy exigentes, también diría, muy exigentes, sí. Cuando ellos tampoco, a ver, que ellos tampoco utilizan papeles muy buenos, ni que tengan formatos guay, ni vienen de un mercado muy de masa. Pero, bueno, pues yo creo que cuando ve que todos están haciendo ediciones tan bonitas, al final se acostumbran a eso y al final, claro, lo acaban exigiendo algo que ellos tampoco hacen ahí, porque ahí el papel es muy malo, que me parece bien, pero que es un concepto de edición, pero que luego tener un comentario sobre una cosa, digo, buf, qué bajón que me da. A veces da bajón, pero hay que corregirlo, o sea, que tú estás ahí con impresa y otra vez digo, madre mía, ¿qué quieren ahora? Pero hay que tener paciencia y hay que entenderles también, o sea, que al final no queda otra. En entendimiento, sí. Pues qué guay lo de la licencia que ya tenéis. Sí, sí, sí. Melodía sentimental, que encima, pues eso, en nada, en nada podremos leerla. Me gustan esos anuncios que son como, toma anuncio y ya en nada lo puedes tener. Sí, correcto. A ver, yo estoy malísima con eso, ¿eh? Yo creo que no respondo al perfil de editora de manga en ese sentido, porque claro, con literatura, yo sigo mi dictadura de literatura. O sea, entonces, claro, literatura, como nadie se emociona tanto por nada, en realidad, o sea, literatura ya es como más, bueno, uno más, ¿no? Claro, no me doy cuenta de eso y es verdad que a veces la gente dice, bueno, cuando anuncio algún manga, dicen, bueno, lo anuncio así, sin más. Y yo pensando, pero ¿y qué tengo que decir más? Es que no lo sé. Pero claro, están acostumbrados. Es que es verdad. Es que yo creo que por Instagram, cuando anuncié un manga o la revisión de los misintaguetes, decía, bueno, y desde el editorial lo anuncian así, sin más. Y yo reflexioné pensando, es que no sé qué estoy haciendo mal, pero que de verdad lo hago con optimidad. O sea, no es que no quiera hacer el super lanzamiento de hago un audio. Y a veces pienso, Juli, a lo mejor tengo que hacer algo más, porque claro, eso me está pareciendo ya un poco raro. Pero que lo diga como tan, a ver, pero no es por ofender a nadie, ni que quiere decir que para mí importe menos, muchísimo menos, me importa mucho. Además, el manga es como mi colección ya fetiche, una colección que quiero mucho. Pero es como que me encuentro un poco impotente y digo, pero ¿cómo lo tengo que hacer? Es que no lo entiendo. Porque te pretendías entrar a la venta. Claro, la gente lo quiere saber con mucha antelación. Yo creo que también es eso, les gusta la espera, vale. Tengo que trabajar eso. No, pero es más que la espera, porque ahora hay un par de editoriales que justamente hay algunas que te lo anuncian con muchísima antelación y hay otras que te dicen lo que acaba de pasar aquí. Melodía sentimental ya está en preventa, lo podéis conseguir ya. Eso está en las dos modalidades. Lo que se suele hacer más es crear algo de expectativa en el sentido de mañana anuncio licencia. O en este caso, pues lo que se ha hecho aquí, ¿no? Venir al canal y comentar la licencia, que es algo que hay editoriales que van a canales y sacar la licencia y sale, ¿no? Entonces, ese es como el modus operandi que se ha creado. Que realmente, cuando nosotros empezamos así más en serio en el mundo del manga, que no fue hace tanto, estaba el Salón del Manga de Barcelona y tampoco había grandes anuncios de licencias. Es como que han sido estos últimos años que la gente se ha ido volviendo cada vez. Pero ya hay, en realidad. Es que parece un evento de videojuegos de Estados Unidos, donde ponen el tráiler y todo el mundo se vuelve loco, una comic-con o algo de esto. Pues se ha empezado a volver eso, entonces, es verdad, ahora me ha hecho mucha gracia lo que decías, porque es verdad que hemos visto algún editor que le han acusado de poner la licencia y ya está. La anuncia es como si nada, no tiene interés. Entonces, es muy gracioso el punto de vista de que no lo digas tú, de decir, ¿qué tengo que hacer? No lo entiendo. Sí, pero de verdad, digo, con toda la ingeniería del mundo, y es que no sé, o sea, no lo sé, me preguntaba, digo, uy, no sé qué querrá decir eso, como que, ¿cuándo lo tengo que decir? Si no está todavía, no está impreso. Pero entiendo que, o sea, ahora empiezo a entender desde hace un rato, la verdad, que debería hacerlo como más, con cierta enteración, ¿no? Y luego llevarlo poco a poco, a lo mejor ir publicando cosas. Entiendo que es eso, es un poco la estrategia del misterio, ¿no? De ver y no ver, y de eso. Que no tiene, como digo, no tiene por qué ser como de un año antes, basta, incluso puede ser como, ya está en preventa, simplemente como la gente espera que le des el misterio, espera que le digas, el lunes anunció la licencia. Eh, pista, es un mangaka que ya hemos sacado en el catálogo. Claro. Esta cosa... Oye, debería contratar, o debería contratar para ellos, ¿eh? Lo digo, porque no son tantos pasados de pistas, ¿eh? ¿Por qué esto puede volar? Es decir, uy, el lunes anunciamos a las horas, a las 10 horas, o a las 12 horas, nueva licencia. Correcto, eso es lo que a la gente, o vamos al canal de Manga y Otras Viñetas y anunciaremos, aunque Laura puso en el mensaje de Instagram, puso, se anunciará alguna cosita, ¿no? Vale, 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 yo me lo apunto y ahí queda, ¿eh? Ahí queda apuntado, a ver si mejoro esa faceta comunicativa, voy a intentarlo. No, pero es verdad, ¿eh? Yo creo que es eso que, por no saber, ¿eh? Es por desconocimiento del medio, porque eso pasa mucho en Manga. Porque se ha creado mucho también en el fan del Manga, hemos ido creando esta cosa. Claro, claro. Bueno, pero me parece bien, si todo eso alimenta, ¿eh? Y creo que fomenta también la difusión, ¿no? No, no, si eso me parece muy bien, me parece muy bien. Y porque lo hacéis bien, ¿eh? O sea, yo no sé si seré tan capaz, o sea, que creo que sí que ya me pilla... Bueno, nunca fui tan, nunca fui tan marquetiniana. O sea, también he de decirlo, ¿vale? Yo siempre he sido como que parece como la discreción y como el poco a poco está bien, pero mucha gente me lo ha dicho y dice, la discreción está bien, pero deberías elegir un poco más de, no sé, que se transmita algo más de entusiasmo. Posiblemente, si luego en la vida real soy súper feliz, súper rápido. Pero bueno, que en el mundo del Manga sí más alternativo, estamos acostumbrados, porque, por ejemplo, nosotros de Ponemon muchas veces nos enteramos de la novedad cuando estamos viendo que aquí en el canal muchas veces hacemos qué va a salir de Manga este mes y qué nos interesa de lo que va a salir. Y de repente lo ves. Y de golpe ves la nueva licencia de Ponemon que sale pasado mañana y dices, ¿cómo esto? ¿cuándo? En plan, y sale pasado mañana. O vas a la tienda y te la encuentras. No me había enterado de esto. Claro. Entonces, bueno, se sobreentiende que en el mundo del Manga más de nicho, más de autor, pasa más así. Pero me ha hecho mucha gracia que alguien te echase en cara en redes. Y dice, ah, y la anuncia, y aquí no ha pasado nada, tal cual. Y dije, pero pues no lo sé. Y tuve que hacer una reflexión y digo, pero no sé a qué se refiere. ¿Qué quería escuchar? Quería que cantara una canción, ¿no? Pero bueno, que yo lo entiendo. Y luego lo pillé. En algún momento pensé que no entendía. Y luego pensé, vale, 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 vale. Ya, ya lo pillo, ya lo pillo. Con poner mañana anuncio la licencia, ya te ganas a la gente. Vale, mira, ahí me lo apunto y ya os dedicaré el post. ¿Qué? Que siento que esto me recuerda el que ha salido. O sea, que había gente que estaba poniéndose un chat de, ay, el hombre sin talento. Ya está disponible de nuevo el hombre sin talento, que fue una de esas víctimas del Guarapop. ¿No? Había algún hombre sin talento a 30 o 50 euros, ya. Claro, eso, qué mal, ¿eh? Qué mal. Pero bueno, ya está, ya está. Sí, es verdad, tardé un poco porque ya se me estropelló todo. Pero eso he tenido claro que aparte que acabo de renovar el contrato. O sea, que eso tenía que salir, sí o sí. Sí, sí, sí. Y el siguiente, porque mi vida en barco también está agotado. Así que lo que pasa es que eso, con toda la página que tiene, bueno, a ver. Ya. Hay que reflexionar. No, no, lo voy a reprimir, eso seguro. Pero bueno, tiene que ser tirada larga porque si no es inviable. Claro. Así que bueno. Sí, bueno. Se ha ido a goteo, a goteo, se ha ido vendiendo. Pero también, claro, el precio que tenía hace tres o cuatro años, como está la imprenta y todo eso, bueno, lo voy a mantener porque lo voy a mantener. Como he mantenido el de nombre sin talento, pero va a ser menos rentable. Ya. La gente, la gente, la que no te conocía, se ha encantado, y lo dicen en el chat. Sí. Y bueno, la que te conocía, permanecer encantados. Sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Muchas gracias. Como siempre, todo súper interesante. Un placer, un placer. Con ganas de leer uno de Tabao sube y el resto de... O lo enviaré, o lo enviaré. Y de esperar el post que tal vez sea una licencia de Yoko Kondo. Si lo hago, si lo hago, os voy a etiquetar para que veáis si le he dicho bien o mal. Vale, vale, bien. Lo hacemos así, yo se etiqueto y ya, pues ya se le viene. Yo voy a intentar ponerle todo el entusiasmo del mundo. A ver qué sale, a ver qué sale. Vale, eso está hecho, ¿eh? Está hecho. Muy bien. Bueno, pues... Vale, muy bien. Bueno, que muchas gracias y feliz domingo, de lo que queda. Chao, gente. Hasta luego. Muchísimas gracias por el invito. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.